Música ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Impresionante, ¿no? Sí ¿Venías adelante o le entraste a lo último? No, venía adelante, venía Sí, a realidad se me quiso apagar un poquito, pero llegamos Carreros, ¿no? Sí, muy lindo Agradecimiento para quien, Daniel? Y para Ariel, los dueños que me dieron la confianza de montar el caballo Sí Y a ellos, más o nada No deja de ser un eliciente ganar el repechaje también, ¿no? Por supuesto, yo estaba re contento, mi equipo, con solo participar acá nomás No quería ganar, imagínate un repechaje ganar a unos mejores caballos que están presentando acá en la Argentina Así que más que contento Un sacrificio hecho por unos cuantos quizás, tuvo un esfuerzo Sí, olvidate, más que nada acá este triunfo del dueño El dueño es un tipo de laburador que hizo todo para que valigamos hoy Y gracias por la confianza que me dio a mí ¿No vino acá? Sí, acá está el dueño ¿A dónde está? ¿A dónde está? Ariel, se llama el dueño Bueno, contame un poquitito cómo viviste la carrera, porque el final fue tremendo, ¿no? Sí, sí, llegamos bien y... ¿Estás emocionado? ¡Estás emocionado! Sí, yo creo que... ¿Cómo viviste la carrera? Bien, bien Bueno, muchachos, que disfruten, ¿eh? Sí, gracias, gracias